¿Qué tal? Bienvenidos a Nitán Socios, el podcast. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo está Panchito? ¿Primer capítulo? ¿Cómo está Panchito? Ya, po. ¿Cómo está? Bien, contento. Qué bueno. ¿Cómo está Panchito? Contento porque se viene Halloween. ¿Cuándo? Ahora, el 31, po. Ah, ¿y cuándo sale esto? El hielo muerto. ¿Pero si ustedes lo celebran o no? Yo sí. ¿Y cómo lo celebráis? Con mis niños. Es una cosa para los niños. ¿Pero los disfraza? Sí. Es que Pedro siempre vive en la Casa del Terror. Seamos, o sea, mole. Siempre vive. La historia de terror. Se acabó el mayor a Lison con esto. No, la historia de terror de Pedro en general. Porque sí, digámoslo. O sea, tuvo una enfermedad. Ha pasado cosas de terror. Ha pasado cosas de terror. Sí. Yo creo que ahora celebrar Halloween es como reírse un poco. Sí, todos los años nos disfrazamos. De hecho. Pero ahora, por ejemplo, mi hijo mayor ya no se va a disfrazar. ¿Por qué? Porque está muy grande. Ah, le dio vergüenza. Sí, le dio vergüenza. Pero el otro día me hablé con mi hija Milagro. Se va a disfrazar. ¿De qué se va a disfrazar? De la guerta. ¿De quién? ¿Qué es eso? La guerta. ¿Quién es esa? The Game of Thrones. Ah. No, no, no. No, la guerta no. Es de los vikingos. ¿De los vikingos? ¿De los vikingos? Nunca he visto la serie. Nunca he visto esa serie. Mi religión no. Mi religión no. Ponte una foto ahí. No, de los vikingos. La guerta. Y la guerta, claro, porque todas las mujeres eran como fan de la guerta porque era una mujer luchadora, guerrera, que sacaba, cortaba, no sé, cortaba gallas por la mitad. Mirá, ahí está. Entonces ahora va a empezar el tema de hacerse las trenzas. ¿Viste? Es la guerta. Sí, po. Sí. Ahora, ¿cuánto me va a costar eso? Porque la guerta lleva, esta se le ocurren las cosas, pero el papá es el que tiene que financiar el traje de la guerta. Claro, fue obvio. Facundo me dijo que quería disfragerse como alguien que se quiere proteger de la peste negra. Mira, la weá difícil, po. Chuta. ¿Cómo? Claro. Y hay una máscara y todo posible. Y se disfraza de vacuna. La peste negra, que la peste negra. Y bueno, y tuve que comprar una cuestión de... Que se disfraza de frasco remedio. Ahí te protegiste de la peste negra. Ese sería bueno decirle, ya después de... ¿La peste negra no es la que transmitían los ratones? Con una máscara como con una punta como un pásano. ¿Los piojos, los ratones, no? Sí, los ratones. Exacto. ¿Y tu casa tú la decoras? Sí. Voy a tener un gallo ahorcado afuera. ¡Claro, joder! Voy a tener un gallo ahorcado ridículo. Pero un gallo de verdad. La agencia de extras, la agencia caos. Probé. Probé. Mira, esa es la que le compré a Facu. La negra. Probé, gente viva. ¿Cómo vayas a tener? Es súper terrorífica. Terrorífica, sí. Y esto lo transmitían los... Las ratas. Sí, pero a través de los... Llegó a América a través de los barcos. No soy especialista en el tema. Pero, por ejemplo, yo contrato este extra de la agencia... Caos. De la agencia caos. ¿Es una agencia que contrata los extras para la teleserie? Yo contrato extras constantemente. ¿Y para qué? Para la vida. Ya, pues ¿cómo para la vida? Por ejemplo, si yo hago una actividad en mi casa y no mucha gente fue, llamo al amigo de la agencia caos y me llena la casa de gente. Entonces, los que ya dicen, oye, vino alta gente. Sí, sí, vino alta gente. Y los shows... Oye, a mí me dan pena, hablando de terror, a mí me dan pena de eso de la agencia. ¿Por qué te dan pena? ¿Los extras? Sí. Porque te clasifican, po. Ah, sí, po. No, todos los extras son iguales. Sí, po. ¿Cómo eso? No entiendo. Es como el silver, el gold... Y el penca, culiado. No, pero está... ¿Qué extra va a querer? Silver, el cooper... El silver es el viejito que sale en los comerciales de banco, que sale como bien pinteado, que tiene como... No, no, viejito, como que tiene como 55, 60, a 65. Después están los gold. Meo blanquito. Y después están los diamants. Claro. Que son como así ya, así como los que te gustan a ti. De comercial de la Universidad de San Sebastián. Es ridículo. Comercial de la Universidad de los Andes. Como rubios de ojos transparentes. No, como comercial de colonia de dignidad, una cosa así. Oye, imagínate que tú igual entras ahí, igual es foco, que entras ya tú, ya silver. Sí, po. Y te matas, ya vos, ya. No, soy más... No, pues, y las peticiones de extras son, necesito el casting súper dirigido, personas entre 15 y 35 años, de tez morena, porque vamos a hacer una serie sobre el partido Chile-Perú, necesitamos hacer la selección peruana, y van así clasificando, entonces ahí ya te llaman y te dicen, vaya a ser el 8 de Perú. Y así, po. ¿Y ahora tú en tu casa vas a poner a una persona colgando? No, porque te paga una escena, po. Te clasifica, entonces necesitas a alguien más moreno, caché, al 8 de Perú, ya tú dirás el 8 de Perú. ¿Y te llaman para hacer el 8 de Perú? El 8 de Perú, el 8 de Perú. Y ahora yo contrato a este muchacho, que lo contrataba para varias cosas. ¿Y el 8 de Holanda, por ejemplo, cómo sería? No, puede ser ya, o ruguecitos, y caquito, claro, sí. Metro 90. Depende de la serie, depende de la serie. Bueno, yo contrato a este joven y se va a colgar, po. Tiene un armado. ¿Y es silver o qué? No, pues es barato, es barato. Sí, lo que pasa es que lo ocupo para hartas cosas. Por ejemplo, cuando quiero aparentar que tengo chofer. Entonces le pongo una gorra y lo he visto como Morgan Freeman conduciendo a Mick Davis. ¿Pero le maneja a Alisson o a ti? Al que quiera. Lo que pasa es que lo tengo para todo. ¿Es extra? Lo tengo para todas las cosas. Pero eso no es un extra, eso es como un empleado. No, pero tengo varios. Debo tener unos 5 o 6 extras para la casa. ¿Ya? Si cuando uno gana plata tiene que darse un gustito. Oye, ¿y ustedes son miedosos o no? No tengo miedo a ningún conchete. ¡Ya! ¿Pero de qué se le... Con los espíritus, con esas cosas. Yo le tengo terror a mi señora, güey. Pero tu señora no es un espíritu. Compartimos el mismo miedo. No, pero yo le digo que es inmortal. ¡Ya! No, porque me dice... Una vez llegó, me dijo, estoy tan enferma, yo no sé qué tengo. Capaz que tenga algo grave. ¿Qué? Hay que tener algo grave. Le dije, si no te voy a ir nunca. Dijo, ¿lo tuve es bala de plata o es taca? No, no, no. ¡Buen! Ya, con más respeto con tu señor. Yo no le... Es verdad. Yo no le tuve miedo al cáncer, pero a Alison le tengo pavor. Tú que chiquis, me dicen, ha chocado el auto. Se ha caído el avión. ¿Y ahí está viva? Sí, po. No, terror, terror. El terror. No muere con nada. Yo nunca le sería infiel a Alison. Nunca le sería infiel a Alison. ¿Por qué? Por terror, po. ¡Terror! Lo que te podría hacer. Sí. Nunca le sería infiel. Ni lo volvería a hacer. No, nunca lo haría, no. No, pero yo me refiero a otro miedo. Al miedo a los espíritus. Miedo a que no se te pare. Es un miedo que nos presentamos constantemente. Es terror. Sí, po. Pero a los fantasmas. No, no. ¿No le tienen miedo? ¿Qué haces fantasmas? Yo viví en Maipú. Ya, ahí la dejó. Hasta los 24 años, 25 años. Y era un sector en los años 80, particularmente, lleno de fenómenos sobrenaturales. ¿Paranormales? ¿Cuál es la diferencia de paranormal a sobrenatural? Paranormales, sobrenaturales. Pasaba de todo. De fantasmas, visitas de extraterrestres, naves. Quiero establecer la diferencia. A ver, veamos, busquemos. Paranormal y sobrenatural. Porque paranormal tiene que ver más con los... A ver. Ahí está, a ver. Ahí está, dice. Lo paranormal designa el conjunto de supuestos fenómenos que por naturaleza son científicamente inexplicables y solo pueden ocurrir suponiendo la existencia de alguna clase de fuerza más allá de... Y ahí entrarían los fantasmas. Ya. Y lo sobrenatural es el conjunto de fenómenos que escapan a la comprensión naturalista del universo. Por ejemplo, lo extraterrestre. Ah, lo extraterrestre. Ah, mirá. Paranormal, monstruo. ¿Se te paranormal... No siempre. Sí, se ha comentado algo de eso. Ya. Mira, que ya se para una gran cosa. Hoy yo lo aplauso. Ahí va. Yo lo aplauso. Ahí va, ya no. Pero mira. En mi casa hacen la ola. La aterradora leyenda del tren fantasma que deja con los pelos de punta a los vecinos de Maipú. ¿Algunas personas creen que un accidente ferroviario ocurrido en 1956 sería el causante del misterioso silbido de tren que se escucha en la comuna del sector poniente de Santiago? Pero efectivamente pasa eso. Pasa eso y tú lo has escuchado. En 1956 el tren andaba a 20 kilómetros por hora. Pero es el silbido. Pero espérate, ¿tú lo has escuchado ese sonido? Sí, po. Pues tú eres de Maipú. Sí, po, sí. Pero si te estoy diciendo que en todos lados es Maipú, yo no sé cómo será ahora porque hay más gente, entonces yo creo que los... Una vez nos contaste una historia que era puramente... La de los soldados. Sí. La de la cabeza. La de los soldados. La de los soldados de Maipú. Los soldados que murieron en la batalla de Maipú, penan en Maipú. Andan en la noche. Vestidos de soldados. No, mentira. Soldados de la época. Es más, en el colegio al que yo iba, Complejo Educacional de Maipú, en la entrada, hay una pintura gigantesca de un soldado que está mirando. Tú lo mirás y te mira el soldado. Ya. Y ese es el soldado que pena en ese colegio. ¿Es verdad? Pues ahí murieron miles de personas por la batalla de Maipú, donde se declaró la independencia de este país. Y todavía no nos reconocen una. Pero entonces espérate, pero para, 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 para. 5 de abril. Ya, córtala. Oye, entonces si tú. Debería ser feriado. Y no lo dan feriado. Si tú has escuchado el silbido del tren, si has visto a este caballero que te mira. ¿De verdad que no te dan miedo esas cosas? No, porque estoy súper acostumbrado. Cuando yo era niño. Pero es que todos los fantasmas dan miedo. Ya que volvamos con ese mito. Cuando yo era niño no teníamos luz en la casa. Y un día fui al patio, de verdad. Y en la ventana. ¿Por qué no la pagaban o no teníamos? No teníamos. No teníamos. ¿Pero cómo? ¿No había cable? ¿No había apoyeta? Había cable en la calle y nos teníamos que colgar, pues. Como el extra de la que se acaba. Nos teníamos que colgar. Nos colgábamos con vela y chonchona, ¿o no? No, nos colgábamos. Pero si llegaba a Chilectra en esos años, te llevaba los cables. Si estabais colgado. No había poste, pues no teníamos medidor. Ah, eso. No teníamos medidor. No había sistema. Pero había que tirar los cables arriba. Con el peligro que conllevaba. Porque había que juntar un cable. Y de ahí ir a buscar otro cable. Y en la calle encontrar otro cable. Y uniendo cable. Uniéndolo, uniéndolo. Unión chaseladora. Al cable arriba. Y ahí llegaba la luz eléctrica. Y ahí... Esas cosas pasan. ¿Ah? Esas cosas pasan. Sí, y la oscuridad. Porque nos habían sacado... Bueno, y además en los años 80 estoy hablando también que había... ¿Tienes medidor y está colgado igual? No. Pero para. Espérate. Y en la ventana había un alien. ¿Un alien? Un alien. En la ventana. Bueno, no había ventana. Era un hoyo. Pero a lo mejor era una persona que era un vecino de Maipú. Un alien. Pancho. ¿Una persona de Maipú? Alguien blanco. De ojos grandes. Una persona... Blanco. Pucha, pero es que... Quizás como una persona delgada. Con mucha hambre. ¿Tú dices un pastabacero? Algo como eso, po, güey. No, no había pastabacero en esos años. Todavía no la había introducido mi general. Y lo miré, po. Y me miró, po. ¿Y qué te dijo? No, po. No hablan, po. ¿Pero algún sonido gutural, algo? No, nada. Me quedó mirando y se fue. ¿Y no gritaste? ¿No saliste corriendo? ¿No fuiste donde tu tía Bernardo y la abrazaste? No, mi tía Bernardo vivía atrás, po. ¿Y ella alguna vez vio ese tipo de...? Sí, pues vimos todos una nave extraterrestre. Una nave gigante. Ah, pero me estáis mintiendo, güey. Una nave espacial. Busca. El OVNI que se vio en todo Santiago. En el año 1985. Va a salir la noticia. Se vio en todo Santiago. Y en Maipú apareció en la noche. Ya estáis mintiendo, güey. No, estáis mintando. O del 86. ¿Lo encontraste? OVNI sobre Santiago en 1985. Eso es una ampolleta. No, ya, po. ¿Qué es eso? Un OVNI que vio todo Santiago durante más de 40 minutos. Ya, ese mismo día, en la noche... Mira, ahí están adentro del OVNI. Y... Pero, ¿qué es eso? Un OVNI, po. Ese es un globo meteorológico. No, el año 85. Mira, ahí está el OVNI estacionado. Ya, mentira. No, de verdad. Y ese día, en la noche, aparece un OVNI, pero no ese. Otro. Claramente un globo. Mira, globo meteorológico. Es el caso. Es más reconocido por la Fuerza Aérea. Y bien sabemos que en Chile la Fuerza Aérea no miente. Y ellos reconocieron este caso. Como un caso real. En la noche de ese día, en mi casa apareció una nave extraterrestre, arriba, en el campo. Porque era campo en ese minuto, pero no era redonda, era rectangular, gigante. La vio mi tío Nano, mi tía Bernarda, mi primo Jorge, mi primo Alfredo, mi primo Fita, mi abuelita Sofía, mi mamá. Estaba el Joao, el Jimmy, el Woody Allen, el Obama, el Bill Clinton, el Magic Johnson. Todos los que estaban. Mi hermana Paola también. Mi hermana Paola, mi hermana Natalia. Estaba toda mi familia. Y todos. Hasta el día de hoy dicen, ¿te acuerdas del OVNI? Porque además se fue y dejó una estela brillante. ¿En serio? Quiere grupiento. Ya, pero eso no es historia de terror, debe ser una historia... Sí, pero es un suceso paranormal. No, no le llega a pasar a usted. Están todos cagados, de terror, estarían llorando. A mí me encantaría que me pasara para poder creer, porque yo, ver para creer. Yo creo. ¿Tú has visto a estas cosas? Yo no sé, sí, sí. Yo no creo nada, por ejemplo, Pancho no le creo nada hasta que lo vea. ¿Cómo no le creo nada hasta que lo vea? Porque ver para creer. Ver para creer. Weón, a mí me pasó un hecho sobrenatural. Empezamos a jugar con una ouija con mis primos. En Curicó, en la casa de mis abuelos. Weón, y de repente, con un vasito famoso, empezamos a invocar a los espíritus. A invocar a los espíritus. ¿A quién invocaron? No me acuerdo. Si hay algún espíritu. Es que no quiero decirlo, porque me da miedo que se cargue la oficina a este lugar. Está más cargada, está cuesta. No, ya. Si hay algo en presente, alguna energía, no sé qué, no sé qué. En esta oficina se ejerció el comercio sexual. Ya, weón. Aquí han muerto varios. Sí, exacto. Aquí se tráficó. Aquí se hizo mucho. Ya, córtala. Que llegáramos nosotros. Escúchame. Estábamos con mi primo y se empezó a mover el vaso. Y yo dije, están weando. Y sacamos el dedo y el vaso se movió solo. Ya. ¿Y qué dijo? Mentiroso. Y fui donde mi tía, que sabía mucho de religión, porque fue una tía que quiso ser monja en algún minuto de la vida. Y esa es tu tía, la casquibana. ¿Quiso ser monja y se arrepintió? Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque se arrepintió que le gustaba mucho el cigarro. Y la pillaron, estuvo en el convento tres meses y la pillaron fumando. ¿Por el cigarro la sacaron? Sí. Pero si Jesús fumaba, pues todos fumaban. Oye, pero espérame. Weón, y mi tía me dice, reza el Salmo 95, que es el Salmo para espantar a los espíritus. Y recé el Salmo 95 y cuando estábamos rezando, weón, estábamos, de repente, los palitos de la chimenea, que estaban todos ordenaditos. Estábamos rezando el Salmo 95, cagados de miedo, y los palos así, ¡pah! se caen. ¡Ya! ¡Weón! No le creo nada. Pregúntale a mis primos. Te lo juro si eso pasa. Yo creo todo. De ahí que soy miedoso. Desde ese momento que soy muy miedoso. Todo me da miedo, todo me da miedo. ¿Pero qué te van a hacer? ¿Qué te hacen? Que me penen. Espiritu. ¿Pero por qué se ríen de eso? Porque le da miedo que lo penen. Pero él mismo se ríe. ¿Vas apenado todo el día? Pero obvio, imagínate. ¿Estás todo apenado? Sí, pero que me penen. ¿Qué te penen? ¿Qué te pueden hacer? Penarme, po, weón. ¿Pero qué te van a hacer? Imagínate, entra alguien sin mi permiso, dentro de mi cuerpo. Ya han entrado varios. Y me hacen hablar en lenguas. Y ahí aprendiste otro idioma. O de repente así empiezo. La lechona es mía. ¿La qué? Como el exorcista cuando dice. La lechona es mía. ¿No se acuerdan? La lechona. La lechona es mía. Ahí lo posee un espíritu en viña. Buenas noches, viña. Hoy tenemos un... Empieza a levitar. Sí. Con todas esas cosas me dan terror. Por eso me gustan las películas de terror. Oye, si te va a... ¿Es tu película favorita de terror? Si se te olvida todo en viña, si te va a ir a blanco, haz como que levita. Haz algo. Así como un ataque de algo. Como que estoy poseído. ¿O me desmayo? Sí, po. Claro, no sé. Esmáyate. Es lo mejor que podías hacer. Desmayar. Me bajó la presión. Comí muy poco durante estos meses y... Me acerco un cable y algo como que me electrocuto. Y le echo el... Para traerle la culpa al festival y que no sea yo. Le echo la culpa a la técnica, la parte técnica. No, chata que sea algo que te indemnicen después, po, weón. No te va a inventar algo que después te diga... No, por eso. En la prueba de sonido pide que haya unos cables pelados. Lo agarro en una parte. No, agarro el micrófono. Lo agarro. Ya, mira, ¿viste que le gusta el weón? No, lo agarro. Que vaya a agarrar el micrófono a dos manos. Agarro el micrófono. Que lo vaya a agarrar a dos manos. Y de repente hago así. Hago así. Oye, buenas noches. Y hago a una wea así. Pero viene actuado así, pues se lo voy a actuar así. Me tenís que enseñar vos. No, pero... Pero... Mira, ahí hay una película de terror, lo que mencionaste, que a mí me da... Me acuerdo. La profecía. No. Una que dieron... Una que dieron... Una que dieron... Una película de terror que dieron en TVN hace unos años atrás. Oye, TVN siempre asustado. Cuando lo echaron como hacía en persona. Ya. Esa fue la película de terror. No, una película de terror que fue en los años 80. Canal Nacional en esos años. Exponga Canal Nacional. En Canal Nacional lo están dando. Y daban esta película y era como el terror viene de la escalera. El terror surge de la escalera. No, no, no. El terror surge de la escalera, pero era un niño que estaba en silla de ruedas y que el papá lo había matado. Y penaba la silla. Me acuerdo y me da pánico. ¿Pero qué te provoca, weón? A mí lo que me mató fue un poltergeist. Cuando estaba el payaso debajo de la cama. Pero weón y pesadilla. ¿Se acuerdan la escena cuando la niña se está en la tina? Bueno, me pasaba. Cuando está en la tina de baño y... ¡Qué rico! Freddy Krueger. ¿Quién está en la tina de baño? ¡Qué rico! Y yo me creía esa niña en ese tiempo. Entonces yo me metía en la tina y de repente pensaba que alguien me iba a agarrar y me iban a tirar con los cuchillos hacia abajo. Y yo actuaba todas esas cosas en mi mente pequeña. Oye, la mente. ¿A qué edad tenías cuando soñabas eso? No pasaba nada. El curicón es esa época. No pasaba nada. Nada. ¿Qué edad tenías cuando soñabas eso? Enfermo culiado. Como ocho años y llamaba a mi mamá. Ya, pero películas que te marcaron la infancia. El exorcista. ¿Pero de terror o cualquiera? El exorcista diciendo, la lechona es mía. Me encanta. Yo creo que nunca dijo la lechona es mía. O cuando se pesca el crucifijo y empieza. Nunca dijo la lechona. La lechona es mía. A Damian. A ver, si podemos buscar ahí. Vean cuando la niña del exorcista, Linda Blair, dice, la lechona es mía. La película que marcó Damian. El que tenía los tres seis en la cabeza. Sí. A la luna esa película. Y cuando le encuentran los tres seis. ¡Oh! Y le encontraron cuatro seis. Me guarda súper malo. Pero después no sé. Porque en la Biblia, en la Biblia. La cerda es mía. ¿Viste? Mira, mira. Escuché el audio. Largo de aquí. A ver. La cerda es mía. La cerda es mía. ¿Por qué la cerda? Pero eso está, mira, pero eso está traducido al español. ¿A qué se refería con la cerda? Era el diablo que estaba y hablaba. Y le pegaba y le decía, la lechona. Como el cordero es mío. ¿Pero quién era el cordero? ¿Qué tiene que ver un cordero? ¡Era ella! La niña. ¿Quién tiene que ver un cordero con un lechón? Y le decía cerda para reírse de su cuerpo. ¿La acolchaba guatona? ¡No! ¡Estúpido! El demonio se reía del cuerpo de ella. ¡No, weón! ¿No hubiera sido la vaca cerda? ¡Ja, ja! ¡No! La lechona. ¿Saben por qué la lechona? Porque los lechones se utilizan en los sacrificios. Cuando se hace espiritismo y este tipo de cosas. Ese debía ser el lema de PF. La cerda es mía. ¡Ja, ja! ¿Cierto? ¡Qué estúpido! El lema, po. La PF. No, a mí hay una... Parece que es la profecía. Cuando... ¿Ese es ahí? Cuando entra el viento en una iglesia. Abre las puertas de la iglesia. Sí. Y va la cámara. Rápido. Y vuelan todas... Mira, se vuelan los pelos. Va la cámara rápido y llega la imagen de Cristo que está en la cruz. Y de repente Cristo abre los ojos. ¡Uh! ¡Oh! ¡Qué susto! Cuando vivimos en la película esta de Damien. El exorcismo. No, ¿cómo se llama? La profecía. La profecía. La de Damien es la profecía. Y le encuentran los 3-6 en la cabeza. Mis hermanas me agarraron y empezaron a buscar 3-6 en mi cabeza. ¿Cómo creen que me sentí? No hemos hablado de ese tema, pero un día lo vamos a hablar en la casa. Sí, hay que hablarlo con tus hermanas, güey. Buscaron 3-6 en mi cabeza. Y yo, que además, un niño extremadamente católico, extremadamente católico. ¿Pero qué tan católico era? Yo quería ser cura. ¿En serio? Sí, pues. ¿Pero cómo tú vayas a querer ser cura? ¿Ah, por qué no? Pero es hacerle ayudando. En él y en él, a ti Dios Padre muy potente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vayan en la paz del Señor, mi paz os dejo, mi paz os dejo. No viene en nuestro pecado, sino en la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concedernos la paz y la unidad por los siglos de los siglos. Amén. Aquí se nota que el único hueván ateo es Jorge. No se sabe la misma. A mí me gustaba pasar el cambuchito nomás ese con la... Todavía, todavía. A ver, señora. Todavía el maestro. Yo me acuerdo que ese teníamos cuando en la playa, había un curita que no hacía misa. ¿Y qué más? Y decía, ya, vamos mostrando los miliquitos, los miliquitos, para que eran de luquita. Por lo carrerapinto, claro. Para que eran de luquita. ¿Verdad que el billete? ¡Uuuh! Estoy hablando cuando era... O sea, no existían los billetes ni de cinco lucas. Claro. Así, los de mil eran los más bacanes. Ya, mostrando los miliquitos, mostrando así de ese, curita. Interesados. No había puros cederes. Por eso quería ser curita. Oye, ¿y cómo dice que después le pasan la bolsita con billete y no le pego un manotacito? Tenés toda la razón. Su manotazo. ¿Ustedes alguna vez pensaron que eran Jesús que volvió? ¿A dónde? ¿Que yo era Jesús? Así como, ¿sabés qué? Parece que Jesús volvió y soy yo. Pancho, ¿vos de todas maneras caminaste sobre el agua para saber si eras... ¡No, imbécil! ¿Nunca pensaste eso? No, ¿cómo voy a pensar eso? Bueno, yo era tan católico que pensaba eso. ¿Que tú eras Dios? Yo era niño. Que yo era Jesús que volvió. ¿Y? No, claramente no. ¿Hay una película de eso? Yo el otro día me encontraba con gente que trataba de hacer milagros. No he podido. ¿Qué tipo de milagros has tratado de hacer? Que caminara gente, que volviera a ver gente. No lo he logrado todavía. ¿Eres club de la comedia? ¿Lo lograste cuando estuvo Fabricio Copano? No, pero estoy hablando en serio, Pancho. No, no eres cual, wey. Estoy hablando en serio. ¿Cómo vas a llegar a pensar que eres Dios? No, Dios. Pero en un momento, cuando era chico, era tan católico, creía tanto, que yo dije, a lo mejor yo soy. Y no me he dado cuenta. Y tengo una misión. Y puta, voy a ir al templo. Y voy a decir que lo voy a derrumbar. Y en tres días... No soy yo, el templo es mío. No, pues voy a ir y lo reconstruyo. En tres días. Como lo dijo Jesús, po. No, pero... Y lo dije, po. Lo echáis abajo y después construí unas torres ahí. Jesús fue un templo y dijo que yo este templo lo destruyo y lo reconstruyo. ¿Se acuerdan? Sí. Yo hice lo mismo. Y dije, el templo yo voy y lo destruyo. Y lo reconstruyo. En tres días. Y me sacaron la concha de tu madre. ¡Qué imbécil más grande, wey! Bueno, por huevón. No, no, son bromas. Pero de verdad creía mucho. Y yo creo que, por ejemplo, los símbolos católicos están muy vinculados a las películas de terror. Porque la culpa, la fe y el miedo que provocaba Abba la religión antes estaba muy asociado a esto. Uno tenía miedo de hacer ciertas cosas porque Dios estaba mirando. Las cruces cuando se habían vuelto. Hablando de culpa. Oye, hablando de culpa. De la culpa que uno como siente con el tema católico. Yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio había una capilla. Y la primera vez que sentí que no me gustaban las mujeres me fui a la capilla. Y empecé a llorar. Y le dije, Dios mío, por favor, no me puede gustar el perro. Y empecé así, y decía, sácame el diablo de adentro, sácame el diablo de adentro. Y después pasaron los años y decía, déjame en un ratito. Experiencias terroríficas que hayan tenido cada uno, pero así, de verdad. Parte tú, po. No mintamos. Parte tú. Bueno, ustedes saben que en mi casa pasan cosas... ¿Terroríficas? Terroríficas. No, no son terroríficas, pero sobrenaturales. Ya. Por ejemplo. No tienen explicación. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa en tu casa? Mi hija tiene su pieza en el segundo piso. Ya. Y siempre me dice, papá, aquí hay mucho ruido, hay mucho ruido. Y dije, ay, ya déjate, si deben ser los perros que andan afuera. Y el verano pasado se fueron ahí a la playa, ¿cierto? De vacaciones. Y yo me tuve que ir trabajando. Y empezamos a arreglar los pisos de la casa. Los pisos estaban malos. Entonces, bueno, me tuve que ir a dormir al segundo piso. A la pieza de mi hija. Ahí me quedé como 15 días. Me acuerdo. Y efectivamente. Pero contaste. Y efectivamente. Estaba yo en la... Ahí. En la pieza de tu hija. En la pieza echada por ahí, acostado leyendo. Y siento que al lado mío se pone alguien. No, concha tu manga, no, qué susto. Y hace así. Pero este ruido. No, estás cansado. Y yo, ¿sabés qué dije? Ah, dije, ya caché. Este es mi perro. Mi cuco. Y está... ¿Cuco que se llama? ¿Oscuro? Ah, pero tú... Ah, tu cuco que se llama. Yo mi perro, yo mi perro lo tengo... Yo no fui capaz de enterrarlo. Porque yo era un amor que teníamos así. No, se entiende. Y lo cremé. Lo tengo en una ánfora. Y yo siento que es él. Pero ¿sabés qué? No me dio susto. Pero lo sentí. O sea, sentí que alguien se puso al lado. Y fue... Como ese, como... ¿Qué? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me ha parecido? ¿En serio? ¿Con quién? Cuando tuvimos un paseo del colegio. En Punta de Tralca. Un paseo. ¿Y se pasaba ahí en Punta de Tralca? Sí. Yo fui un par de paseos en Punta de Tralca. Tienen unas cabañas... Punta de Tralca, pero vas a Punta de Tralca. ¿A Punta de Tralca? Era... Obvio. Eran unas cabañas de cura. Hay hartas cabañas. Y tienen hartas cabañas en la Iglesia Católica. Y nos quedábamos ahí. Y en la noche estábamos todos ahí y escuchaba ruidos. ¡Oh! 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 Y yo así que... Pero todos despertando. No entendíamos nada. No entendíamos nada. Y llegó una señora, la que hacía... ¿No le hicieron la prueba de la luz violeta? No, no. Pero te voy a hablar en serio. Y todas las noches... ¡Pero pedo! Nos quedábamos dos noches. Y... ...y la noche... ¿La de nueva noche? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero puros ruidos así. No entendíamos nada. Y llegó la señora del aseo. Y dijo, chiquillo, chiquillo, adolescente. Acá tienen que tener cuidado porque acá apenas el padre puto. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Con dos... Con dos... Con dos... El padre puto. Todas las noches el padre... Lo que pasa es que falleció ahí en ese lugar. ¿Y qué estaba haciendo cuando falleció? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Estaba... Estaba arrodillado. Cuando falle... Oye, ustedes... Ustedes no le tienen miedo a la... Para que ha poseído. ¡Con toda la señora del aseo! ¿Qué tengo que ver yo, Jorge? ¿Y en la señora del aseo? ¿Y en qué terminó la historia? Dijo acá el padre puto murió y nos llevó a la habitación. Y nos contó que el padre puto murió. Arrodillado. ¿Orando? Arrodillado. Orando. Orando. ¿Y cómo era la habitación del padre puto? Es que yo sé que le da risa... ¡Pero cómo era la habitación! Oye, yo te conté... Jan Luigi Puto se llamaba. Te conté una historia verdadera y tú estás inventando la historia. ¡No, no! ¿Y qué había en la... ¿Y qué había? Jan Luigi Puto. Puto. ¡Puto, puto! Jan Luigi Puto. ¿Pero qué había en la pieza, weón? Necesito saber. Se llama Jan Luigi Puto Bergolini. ¿Cómo el papa? No, Bergoglio. ¿Cómo Bergolini, po'? Bergolini. Jan Luigi Puto Bergolini. ¿Por qué es una mezcla entre el papa y el... No, Bergoglio es el Bergoglio. Nuestro santo padre es Bergoglio. Sí, no, pero el que tenía el programa, ¿te acordás? Y no se ve. ¿Cuál? Nicolini. Nicolini. Oye, güey, güey, por Roberto Nicolini con un fantasma, viste que todo cansa. Viste Bergoglio con Nicolini, Nicolini, el fantasma, el padre puto. Y el padre puto falleció. Dijo arrodillado, yo no sé qué más. Pero ¿cómo era la pieza? Tenía luz roja. No, no, la pieza del padre puto había una cama. Y un velador. Nada más posible. Nada más posible. Y adentro del velador, ¿pudiste ver qué había? Sí. Oye, nos vamos a ver el infierno. Ahora ese video me van a pelar. Nos vamos a pelar, me va a hacer por culpa usted. ¿Qué había, Pedro? Yo lo vemos solo... Un pepino. No. ¿Por qué era italiano? Pepino. Pepino. Porque le gustaba mucho la cocina. Y había un pepino. Oye. Me hiciste llorar hace mucho que no me lloré. Reía llorando. ¿Cómo me reía? O sea, que no me lloraba riendo. Hace mucho tiempo que nos hacían llorar. Oye, pero contemos historias de verdad. Yo les voy a contar. Esta historia sé que es de verdad. Y le pasó a un amigo de un amigo. Ya es mentira. Pero viste que si empiezo a contar algo y lo tiro a la talla, nadie va a creer. ¿A quién le pasó? Estamos hablando de Halloween. Estamos hablando de la noche que se celebra a los muertos. Sí, pues. O sea, la fecha, no la noche. Después llegábamos y decíamos, dulce balazo con YouTube. Sí, era la cosa. ¿Qué le pasó al amigo de tu amigo? No, esto le pasó. ¿Y sabías a quién le pasó? Al chico Muñoz. No, le pasó a... Carlos Zárate. No, a Maxito Love, que era el que radio controlaba el programa que teníamos en la radio antes. Que estaba su papá y llega una enfermera y le dice, lo vengo a buscar. ¿Y a dónde me va a llevar? ¿Usted sabe dónde? La enfermera. Y después la enfermera sale, mirá cómo se le paran los pelos. Y dice Maxi que mira y no tenía pie. Estaba levitando. Y una enfermera, y es una enfermera que estuvo muchos años en ese hospital y conocía y después el papá se murió. Y ella lo venía a buscar. ¿En serio? Sí. Bueno, es heavy la historia. Oye, el silencio que hay acá. Yo no sé si la contó. Me asusto porque además Jorge es muy creíble para contar. No, porque te estoy diciendo... Pero si yo... ¿En qué momento decís que es un cuento corto? No, yo me río así. A mí se van los pelos porque es de... Es verdad. Algo que se pare. Sí. Oye, pero hablando de enfermera, ¿por qué no contáis lo que te pasó con una enfermera? Ya, qué desgracias. Cuando estabas ahí caí en cama. Cuando le dijiste que ibas a morir. Sí, po. Necesito un último favor, le dijiste. Yo no lo habría hecho, ¿eh? Yo que ella... Es una enfermera de guerra. Sí, enfermera de guerra. Eso es el compromiso. Un compromiso con la salud. Lo que pasa es que se había lanzado el instructivo de la Organización Mundial de la Salud. ¿Ya? Que había que concederle un deseo a los pacientes. Que iban a morir. Que iban a morir. Que a ti te habían desahuciado. Me habían desahuciado. No, no, pero esto pasó cuando me habían operado el corazón. Y cuando uno lo operan y no puede obrar ni misionar. Obrar es cagar, hacer cacuca. Claro, y te dicen, llegan las enfermeras y te dicen... Misionar es hacer pipí. Orinar. Misionar, con doble C. Claro, pero es que llega y te dice, ¿usted misionó? ¿Cómo? ¿Usted misionó? ¿Usted obró? ¿Ah? Y uno no entendía nada. Yo nunca he sido misionero. Claro, porque yo no entendía nada. Y ¿hace cuánto que no ha obrado? No sé. ¿Hace cuánto no han misionado? No sé. De ayer. Y me pusieron una sonda en el... ¡Ay, qué boludo! A mí también, una vez. Una anestesia. A mí también, una manguera. Es que se ha quedado la sonda. ¿Y? ¿Y eso fue el fin de la historia? Pero no, porque ella te hizo... Tú dijiste que firmó un decreto en la ONU. No, lo que pasa es que justo se había emitido la resolución 150 de la ONU, o sea, de la OMS. De concederle un favor a una persona que se iba a morir. De concederle un favor a una persona que se iba a morir. ¿Y qué le pediste? Claro, pero yo ya no me había muerto, me habían operado recién del corazón. Entonces me trasladaban de un área a otra. Y tenía la manguera aquí para poder misionar. Misionar, sí. Entonces, cuando me la quitaron. Ella y un enfermero. Y después tuvieron que llamar a más gente. No, nada. Porque estaban... Una mentira. Sacaban la manguera. Llegan los bomberos. Obvio, obvio. Y dolía, pues. Dolía mucho porque me la sacaban. No, si es joder. ¿Y? ¿Están sacando alguna sonda de alguna parte? Bueno, cuando yo me hice la liposucción, me pasa una cosa con la anestesia general. Una de las cuantas liposucciones que me hice. Bueno, la anestesia general me corta inmediatamente la micción. Oye, es rica la anestesia general. Pero espérate. Sí. Pero me cortó. Si hay algo rico en la vida, es la anestesia general. Despierto y después yo no puedo hacer... Yo me aboto con anestesia. ¿Dónde? Tengo un doctor que le digo, bomba, anestesia. Ahí me elegí entre anestesia general. Ocho de pico, prefiero anestesia general. ¡Ajá! ¡Qué tonto! Oye, pero espérate. La anestesia general. Me despierto. Ya que no podía hacer pepito. Sonda. Haga el esfuerzo. Haga el esfuerzo. Y me ponen esta sonda. Así. Con un dolor concha de la lora. Y yo gritaba como el exorcista. Y decía, la lechón es mía. Gritaba, gritaba, gritaba. Empieza a entrar esta sonda. Empieza a entrar. Ya. Me la dejan ahí. Micciono. Me sacan la sonda. Y después tenía todo morado. La vejiga. Los testículos. El pene. Pero no queremos saber, Francisco. No queremos saber. Pero si me están preguntando. Es que lo encuentro horrible. No, pero está bien. Pero si el cuerpo humano. Tú tienes que estar en paz con el cuerpo humano. Oye, pero... ¿Estoy en paz con el cuerpo humano? Si eso no tiene... No terminé mi historia. Ah, ¿verdad? ¿Y qué te... ¿Cuándo llegás a la parte donde la enfermera te chupa el p... Y Panchito la dijo. Fue una cuestión de salud. Este programa va a ser el festival del pito allá. ¿Qué pregunta le haría? Si pudiera preguntarle algo a alguien que ya ha muerto. Mira. Yo tengo un amigo. Que fue donde una vidente. Y la vidente le dijo. Acá está tu abuelo. Mi amigo. Que está tu abuelo. Y tu abuelo te quiere decir algo. Y tú ahora a través de ella. Y le dijo. Uno puede tener una catedral. Pero sí o sí tiene que tener muchas capillas. Por Dios y el santo que le dijo eso. ¿Cómo si el caballero estaba muerto? El consejo del caballero desde el más allá fue que siguiera con su señora. Tuviera amante, juega. Pero que tuviera mucho amante. O sea, ese jugón ya falleció. Está en el más allá. Y ese fue su consejo. Alguien que ya lo vio todo. Pero si ya estaba ahí el señor no estaba en el cielo entonces. No, pues. No, pero un alma en pena. O sea, las almas van... No, pero es un alma en pena que va arrastrando cadenas. ¿Es verdad que arrastran cadenas? ¿Ah? ¿Es verdad que arrastran cadenas? Yo puedo decir que sí. Donde yo vivía, Tresponiente, Maipú. En el techo se sentía que arrastran cadenas. Entonces tú vivías ahí donde antes había una cárcel, güey. Donde yo vivía fue la batalla de Maipú. Córtala con eso. Pero ¿cómo? ¿Tú crees que somos tan ingenios? Oye, pero todas las vidas que se perdieron para que seáis libres, huevón. No estoy hablando como Amaro, como es Pablo, ahí como los hueones. Estoy hablando como chileno. Gracias a la batalla Maipú, hombre. Sí, tenéis razón. Igual que los... ¿Reconócenos una? No sé si nos hicieron un favor tan grande. ¿Qué? No, estaríamos, tío. Estaríamos haciendo esto en Netflix. Oye, pero espérame. ¿Y tú qué le preguntarías a una persona que está muerta? Yo le dije a mi abuela que me viniera a ver. ¿Te vino a ver? No. ¿Todavía no? No. Pero ya si tuviera la posibilidad de hablar con ella, ¿qué le preguntarías? Yo le dije a mi viejita, ¿cómo está ahí? Le dije, vieja, venme, venme. Cualquier cosita. Dame una señal. Dame una señal. Puede ser ganar un millón de dólares. Ya lo ganaste. Pero una señal. Una señal. Oye, yo... Yo conocí a Francisco. ¿Vale, así voy a hacer la señal? ¿Vale, esa es la señal? No, es la señal penca que me va a... No, pero le dije, le dije. Mejita, porque yo necesito saber. Yo tengo un problema serio de fe. Necesito recuperar mi fe. Necesito saber... ¿Por qué siento que soy el único jugador que está hablando en serio en este programa? No. Yo necesito recuperar mi fe. Le dije, necesito que venga y me digas, sí. Nada más. Existe. Sí existe. La vida después. La vida. Pero si ella... El camino, la luz, el paraíso. Ah, ya. Más específico. ¿Cachai? Pero si tú me dices, sí, hay una vida después. No. Yo dedicaría mi vida a... A pregonar la palabra del Santísimo. No. No, que no haya una vida después. ¿Por qué te reís, man? No, pero que yo no te veo pregonar. Que no haya otra vida después. ¿Te imaginas papi Ricky pregonando la vida del Santísimo? No le creería nada. No, pero yo... Pero yo, de verdad, espero, espero que no haya otra vida. Pese a que mi religión dice que hay una vida eterna. ¿Cómo no hay otra? ¿Cómo no se va? No, que la... Yo igual lo he pasado. De nuevo. La reunión venía atrasada. Y la cuestión, hoy hay que pagar las cuentas. En otra vida, de nuevo. Ah, pero tú estás... No, porque tú estás hablando de reencarnación. Yo estoy hablando de otra... De una vida superior. De otro estado. De que lleguemos a un lugar donde sí, la paz, el amor, la convivencia. El sexo, o sea, increíble. ¿Has definido tu vida? No, pero... No, no. Hiciste la descripción de tu vida. Ahí estaba contándola de Gonzalo Valenzuela. Ahora voy a contar la mía ahora. No, pero un escalón más allá. Un paso más allá. Ah, una... Eso. Eso es lo que voy a saber. Porque, mira, entonces una cosa. Yo la gran rabia que tengo contra la iglesia en general es que mi abuela, siendo tan católica, pero tan, tan, tan católica toda la vida, yendo a misa dos veces a la semana, todo era obra del Señor, todo así. A ella le pasaron cosas terribles en su vida y ella se apoyaba en su fe. Y eso la sacó adelante. Siento que la iglesia en ese sentido la traicionó. ¿Por qué? ¿Por qué, Jorge? Porque, porque sí, por todas las cosas que pasaron después. Ah, bueno, pues sí, por todo lo que hemos... Y justo cuando ella, claro, y justo cuando ella estaba en esa etapa de la vida en que... Pero ella no se entregó de esa casa. Empiezas como a entregarte y a soltar un poco porque sabes que te vas a morir, te queda poco tiempo, tienes, no sé, 90 años, ¿cachai? Y en ese momento, claro, se empiezan a destapar cosas y ella se sintió muy traicionada. Bueno, pero es que tu conexión, o yo creo que la conexión de tu abuela siempre fue con el de arriba, nomás por... Después cambió, no sé, mi abuela era de la iglesia El Bosque. Ah, mi abuela era devota ahí de la iglesia El Bosque y ahí estaba Caradima. Ah, el Seúba ahí, sí. Pero, pero, por eso, después ella como que, claro, dijo, no, hay algo más allá, qué sé yo, en fin. Yo le dije, yo necesito que tú, ven, ¿qué te cuesta? ¿qué te cuesta? Date una vueltita y decir, sí, existe, listo. ¿Para uno recuperar la fe? ¿Usted no ha perdido la fe? Yo no. Yo tampoco. No, para nada, yo creo mucho. Y, por ejemplo, con mi abuela, yo tengo una relación bien parecida a la que tú tenías con tu abuela, Jorge, y yo me vino a ver. ¿Ya? Sí, me vino a ver. ¿Cuándo? En un sueño. Ah, sí. Pero en Brasil. ¿Ella estaba en Brasil o tú? Yo estaba en Brasil y estábamos con Alice en una vacación en Brasil y era el día de mi cumpleaños. El día de mi cumpleaños y estábamos en el hotel, yo durmiendo, y empiezo a soñar que mi abuelita viene al hotel, a la habitación del hotel, las ventanas del hotel, y viene por los techos, como volando, acercándose, y yo la veo en la ventana del hotel y digo, ¿Abuelita? Pero esa era la novicia voladora. Estoy hablando en serio. Y digo, abuelita, abuelita, mire, Alison. Y todo esto, mientras yo soñaba toda esta historia, Alison veía esto. Alison, Alison, despierta, está mi abuelita acá. ¿Estaba ahí actuando con loco cerrado? Como sonámbulo, Alison, despierta, está mi abuelita acá, vaya a conocer a mi abuelita, mira, abuelita, Alison, Alison. Y a pesar de eso, Alison sigue casada contigo, eso es amor. ¿Y qué pasó, po, Juan? Las presenté, conversaron, y qué sé yo, y Alison, Alison despierta, hablando conmigo y con mi abuelita. ¿Estaba sonámbulo entonces? Y yo, mientras soñaba, soñaba con mi abuelita, y en la mañana despierto, y le digo, Alison, tuve un sueño tan lindo, que vino mi abuelita, y se conocieron ustedes. Y me dice, amor, todo esto lo vi, lo escuché, la presentaste. Ah, eso sí que es terrorífico. Sí. No, es terrorífico que encuentro bonito. No, yo lo encuentro bonito. Sí, lo encuentro terrorífico. Y entre toda la conversación, me dijo, hijo. ¿Y si después tienes el Tila? Pero yo no tengo vínculo con el Tila. Pero nadie sabe. No, ya de que fuimos amigos 15 años, no tengo ningún vínculo actual con él. Y me dijo mi abuelita, me dijo, hijo, le voy a hacer un solo consejo. En Unimark están los precios más bajos. Acuérdese, acuérdese que ya no es Club Ahorro, ahora es Club Unimark. Clubunimark.cl. Exacto. No vaya a la competencia porque el Unimark es el lugar. Los días pasan, los asaditos siguen y los cambios llegan. Porque en Unimark, tu Club Ahorro, ahora es tu Club Unimark. Con más beneficios, ofertas exclusivas, ahorros increíbles para que puedas seguir hoy y siempre disfrutando de tus productos favoritos y, por supuesto, de muchos asaditos. Un asadito, un asadito. Pero recuerda, tu Club Ahorro ahora es Clubunimark.cl. Únete hoy a la revolución del ahorro con Club Unimark. Hay videos que son terroríficos. Mira este. A ver. ¿Qué creo que es eso? No veo nada de aquí. Ah, cámara de seguridad. ¿Qué es eso? Una micro. Esta gada. ¿Una micro, no? ¿Y en Chile? Hasta Finlandia. Nos movemos. No, 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 no. ¿Y no hay nadie? Ya abre un video y ya corta la agua. ¿Qué chas? Ah, están weando. ¿Sigue ahí sentado? No, eso yo creo que lo tenían puesto. Es un video antiguo, po. Lo tienen en pausa. Están switchando. ¿Habrá sido alguien que...? Tienen un switch en la micro. Ah, sí, ya no me de eso. Ya no me dio susto. Ah, ya, mula. Tienen un switch en la micro y se nota de inmediato que es falso. ¿A dónde está corriendo él? A ver, ya. ¡Ah, cunché! ¡Ey, ey! ¡Ah, no, güey! ¡Oh! ¡Ah! Se está moviendo solo. ¿Qué se está moviendo? ¡Movete, sapo perro! Ah, pero es una muñeca de esas que se mueve. Esa muñeca... Ah, pero ustedes están demasiado escépticos y no creen en nada. Pero es que es una muñeca, mira, se mueve porque de acuerdo. Sí, es la espalda. Sí, es la espalda, es la espalda. Conviene creer en todo, hombre. No, no, es que es el problema de la fe. Yo creo en Yahvé, en Buda, en Alá, en Cristo, en todo, en Padre Hustado, en Santa Teresa de los Andes, en Laurita Vicuña. Creo en todo, todo. En Batman, Aquaman, Chupacabra, todo. Mira este. A ver. Un llanto. ¡Ay, concha tu manga detrás del televisor! ¡Guau, guau, un niño mirando, hueón! Niño. ¡Oh! Ahí me morí. Ahí me morí. Me morí. Mira cómo se me pararon los pelos. Es una edición esa. ¡No! Ah, y ese... Había corte. ¿Hueón, lo viste? Mira. Yo estaba en una iglesia haciendo el contraviento y mareas y salió un ramo de flores volando atrás. ¡No! Mira, hueón. Mira la escena. Mira. Mira atrás, mira atrás, mira atrás. ¿Viste las flores? ¿Las viste o no? Sí, pero ese es tu productor que inventa cosas para que alguien mira ese programa que no lo vio nadie. ¡Ah! Lo vio mucha gente estúpido. Están todos separados. Todos los que casaste están todos separados. ¡Ah, mentiroso! La cosa como sobrenatural no me da tanto miedo. No, no. Pero reconozco... Mira, a mí me pasaba algo cuando yo era chico. Niño, más bien niño, niño. De cuatro o cinco años y tengo ese recuerdo. Me dejaban solo en mi pieza. Yo dormía solo siempre. Yo nunca dormí con mis papás. Ni me dejaban pasarme a la pieza. Jamás. A mí me tiraban de una. Yo apenas pude. ¡Pum! Me tiraron a mi pieza solo. ¿Y ahí qué? Bien. A mí me abandonaron harto cuando... O sea, aproveché a decirle a mi mamá que me abandonaste. ¡Ya! Sí, ahí está. Y yo veía y sentía... Que los papitos necesitaban intimidad. ¡Gatos! Y no tenía ni gatos. No, po. Y yo los veía. Te lo juro que los veía. Así como gato, así como... Y tenía que dormir tapado. Y tenía un terror. Yo no sé si eso tiene algún nombre de algo. Ser miedoso. No, porque una cosa es que uno sea miedoso. Tipo. Una cosa es que uno sea miedoso. Ser miedoso. O sea, verlos. Ser miedoso. Obvio. Obvio. No. Miedoso eras tú que te estabas todo el día colgando de tu abuela. Sí. O sea, es que siempre he sido miedoso. Claro. Es que siempre me gustaron mucho las películas de terror. Por eso era miedoso. Esto era más que eso. Yo toda la noche... Yo tenía miedo a la oscuridad. Y lloraba todas las noches. Hasta los 18 años. ¿En Maipú? Sí. Pero pagar la luz, vos, pues, weón. Tu familia... Ya va a pagar la cuenta de la luz. No, pero... ¿Por qué uno ve... Me gustaría conversar con algún especialista en este tema? Porque yo los... Veía los gatos. Decía... Y iba a la pieza a mi mamá. Mamá, mamá, mamá. Llegaron los gatos. Y te apagaban la pastilla para que no weara y más. Y alucinaba. Yo creo que algo, algo me pasó. Yo creo que en esa época mi hijo también, todo andaba arriba de la pelota. Claro. Tocando el bajo, la guitarra, andaba puro cantando por todos lados. Era súper famoso. Mucho ácido, mucha... Se equivocaban. Claro, démosle melatonina y te tiraban un LCD. No existía melatonina y te tiraban un chanchazo y que... Sí, pero la hacían corta. Un tío mío falleció y él cada cierto tiempo anda penando. Ya estás inventando el cuento. Cuéntate un cuento que sea verídico. Todo lo que he contado es verídico. ¿Qué pasó? Cuando dije lo del OVNI no me creyeron y John Quake encontró el archivo del OVNI. ¿Sí o no? Es verdad. ¿Pero qué le pasó a tu tío? Mi tío tuvo un accidente. ¿Ese fue el del cajón? No, ese otro tío. Que también tenés que contar. ¿Y? Tuve un accidente. No sé si me acuerdo de su historia. Y es la mejor historia. Eso hay que hacer en una película. Hay que meterlo en una película como sea. Vamos a hacer. Porque es demasiado buena. Ya. Y mi tío tuvo un accidente. Un grave accidente. ¿Quién es el tío? Era peatón y lo atropellaron. No, era peatón. Todos somos la mayoría. No, no iba manejando, lo atropellaron. Ah, lo atropellaron. Y perdió sus piernas. ¿Por qué te ríes, güey? Porque vayas a contarle cuenta. No, no, no. Perdió sus piernas. Y... Y... Durante... Pero... ¿Por qué te ríes, güey? Es que tú me vas a hacer reír. De una tragedia terrible, güey. Ahora todos tus tíos salió... Todos tus tíos perdieron las piernas. Esta güeya salió hasta en la tele. Pero todos tus tíos perdieron las piernas. Salió en las noticias de Telecanal. Salió en las noticias de Telecanal. Salió en las noticias de Telecanal. Y Telecanal nunca tenía un noticiero, güey. ¿Cómo que no se tenía noticias de Telecanal? No, nunca. No, no. Tuve este accidente. ¿Ya? Y... Y perdió sus dos piernas. ¿Ya? ¿Pero por qué se ríen? ¿Por qué se ríen? No. ¿Y qué pasó, güey? Y tú... Y andaba sin pierna y durante muchísimos años... ¿Voy a andar sin pierna? Con un skate, pues, huevón. ¿Andaba en un skate? Es que yo conocí... Andaba en un skate. Yo conocí uno que andaba en un skate. Pero mira, qué irrespetuoso. No, había un señor que pedía plata en Providencia. ¡Mi tío! Pero es el que lo descubrió. ¡Ah! Pero lo pasaron, que eran unos medios autos, güey. Pero ese era el caballero de que lo pilló el tío Emilio. Mi tío. No, no, mi tío andaba en un skate. Y después pedía plata. Y andaba en un skate. Un skate, no, no, un típico skate. No era skater. No andaba compitiendo en los Panamericanos. ¡No! Le hicimos una tabla como esa mesa. Le hicimos una especie de skate. Andaba con los guantes y andaba y se... Le hicimos una especie de... No, porque mi tío se inspiró un poco en él para poder movilizarse. Y de hecho lo admiraba bastante al de Providencia. Y le... Es que si una vez lo cacharon... Porque yo trabajaba en Providencia en una tienda. Trabajaba para las navidades. Ahí me juntaban en la tienda para irme a vacaciones. Y una vez lo vi... Que saca su tablita. Y no es que tuviera piedra, pero tenía unas patitas como media así flaquita. Chiquitita. Lo pasan los caras en medio auto. Hola. Y se sube. Es que todo esto es una farsa. Sí, po. Y yo que le daba platita a todos los... Al señor, cuando pasaba... Y sentía que era con rodamiento. Entonces sentía... Se sentía el ruido cuando venía. Y frenaba. Y te ponía la manito. Y uno le daba platita. Y después lo pasan a buscar. Ponte tú que en un... No sé, era como un... Como un Nissan Pathfinder. Y una gaya lo pasó a buscar. La señora. Ah, la señora. Claro. O sea, que era cómplice también. De la estafa. Mercedes Ducci. ¿Pero qué le pasó a tu tío, weón? Era Mercedes Ducci. Después yo pensaba, ¿con qué? Era Mercedes Ducci. ¿Con qué impulsa el carrito? Con la pichula. Porque tenía sus manitos así... Oye, qué tonto. Porque tenía guantes. Pero guantes, mira la historia. ¿Qué le pasó a tu tío? ¿Qué le sacaron las piernas? Bueno, las piernas no las volvió a ocupar. ¿No? ¿Y qué hizo con ella? ¿La perdió? No, pues se la tuvieron... La atropellaron y tuvieron que... Ay, qué terrible la historia, weón. Y andaba en su skate. Historias de terror. El... Lo interesante de toda esta historia... Que mi tío al tiempo falleció. Porque tuvo otro accidente. ¿Pero por qué? Porque es la misma historia del otro tío, weón. Estaba en su historia. Tuvo otro accidente. ¿Tenía diabetes también? No. No, no, no. Tuvo otro accidente. Iba en su skate. Y chocó. Chocó. Porque iba rajado. Y chocó en el skate. Lo que pasa es que... Se acostumbró tanto y agarró tanta confianza con el medio de movilización... Que andaba en la autopista. ¿Cómo estás tú, weón? ¿Qué, weón, macho? ¿Me va? ¿Pero es que ustedes saben qué? No, pero ya, pero... Lo único que valen las historias de ellos. No. Las historias de ellos no más valen. Pero una que tenga una que sea medianamente... Y agarró confianza. Agarró confianza y agarró fuerza a los brazos y se movía súper rápido en el skate. Al punto que Carabineros tuvo que hablar con él. La unidad de tránsito tuvo que sacar patente al skate. Le sacó tag. Efectivamente. Y después se hacía protesta en los ataques. Pero tú, tú obligado a sacar tag porque pasaba rajado por la autopista. Entonces, la cámara no distinguía. ¿Quién es este gallo? ¿Quién es este gallo? Y está ocupando un carril y toda la cuestión. Y va rajado. Después se subió y rajado por costanera por todos lados. Hasta que ahí, los carabineros tuvieron que hablar con él. Tiene que sacar patente y tag. Como era un skate, el tag se lo tuvo que pegar en la... Oye, no quieren nada ustedes, weón. Sí. Y me quedó con un jockey entonces. Entonces, si cambiaba el skate, se tendría que cambiar de jockey. ¿En qué momento se murió? Chocó, pues weón, si te dije. Chocó con una micro. No respetó. La primera vez chocó con una micro. ¿Cuál es la historia de terror? La primera vez chocó con una micro. Murieron cuatro personas, se dio a la fuga. Sí. ¡Ah! ¿Se dio a la fuga? ¿Leíste? ¿Leíste? ¿Leíste el caso? Chocó, la tercera vez que chocó, ya falleció. Y chocó contra otro caballero en la misma situación, en las mismas condiciones. ¿Ya? ¿Ya era? Weón, indignado, weón. Toda la familia indignado. Te mandamos al weón. Para que pagara por los daños y toda la cuestión. Y mi tío falleció. En paz, descanse, weón. Terrible. Terrible, terrible, terrible. ¿Era por el lado Ruminot? El lado Ruminot, sí. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? El atadud. Ay. Estaba en el atadud mi tío. Y para no hacer fuerza además, pusimos el skate. ¿Ya? Eso es terrible porque de repente hay unos cementerios que son embajaditas y se te arrancan el cajón y todos corriendo atrás para agarrarlo. Pero Jorge, estáis contándola. ¿Quién te contó esto? Porque en el cementerio de Maipú, y que me dejen de mentiroso, la gente de Maipú, porque me han decido, es verdad, el cementerio de Maipú es un cerro en su vida. Íbamos empujando el skate. Y el atadud, obviamente. ¿Tiene un cajón más chiquitito? No, no, el cajón normal. Ah, normal. ¿Y cómo lo hicieron? Y empujaba, pusimos el skate abajo y empujamos. Y tenía ruedas, aprovechando la cuestión, no, andaba haciendo fuerza además. Lo llevamos, lo llevamos, lo llevamos y dejamos arriba en el cerro, el cementerio de Maipú, el cementerio municipal de Maipú. Que me dejen de mentiroso, nuestros seguidores, la gente que nos está escuchando y viendo, está en un cerro. Y subimos, subimos, subimos y dejamos el atadud en la tumba. ¿Ya? Llovía, copiosamente. Dejamos el atadud, tierra, se cerró toda la cuestión, todos tristes, todos llorando. Lo interesante de esto y lo más impactante y lo que sería la parte de terror, es que el skate... Sigue andando. Hijo, ¿por dónde andas? Por todo Maipú, güey. No. ¿Es qué? Por todo Maipú. ¿Solo? ¿Pero por qué estáis llorando? Lado solo, es Maipú en todas partes. ¿Pero qué está buscando? Cuando ustedes van en la carretera, en la autopista y de repente hay un taco, es porque va el skate, solito. ¡Ah, qué huevos más tontos! ¿Cómo pretendes que te creamos estas historias? Sí, lo has encontrado por ahí. Le quiero dedicar este capítulo a mi tío. Mi tío, no voy a omitir el nombre porque si no se van a enojar conmigo, como se enojan siempre, cuento cosas de mi familia. Y en cualquier momento que me dan un skate, quizá un poquito más grande, andando solo por las calles, un besito al cielo para mi tío Mandel. Ya, ¿sabís qué más? Vamos a preparar nuestros trajes para acelerar Halloween. ¿De qué te vas a disfrutar tú? Y nos vemos la próxima semana. Yo, de la monja. Es que no sé de qué disfrazarme. ¿Algo que te dé terror? ¡Ah, j***! ¡Ya! ¡Por tenés! Bueno, mi tío tuvo tres hijos. ¿Ya? Y me vas a creer que los tres tuvieron el mismo accidente. ¡Ya! Y forman una pandilla en MyPool. De skaters que roban y lamentablemente les faltan sus extremidades inferiores. Gracias por escucharnos. La pandilla skate. Gracias por sintonizarnos y nos vemos la próxima semana en un nuevo Ni Tan Socios. Chau, chau. Y mi tía, mi tía andaba en un scooter. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!